Rocola 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 Ana, te pienso y me pregunto dónde estás Escríbeme una frase y nada más Me basta una palabra después de tanto tiempo Te extraño tanto Ana, Ana mía Llorándome sorprende el amanecer Y quiero tenerte junto a mí Tu silencio convertido en sonrisa Quemarme en el fuego de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como mágico el tiempo Se detiene un momento Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta cantilena Ana como madre Antiquicia retro Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi agonía Ana, Ana mía El tiempo pasado fue feliz ¿Por qué no lo podemos repetir? Quiéreme, 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 tal como ayer Cuando temblabas junto a mi piel Quiéreme, quiéreme, debes volver Me muero por tenerte otra vez Tu silencio convertido en sonrisa Quemarme en el fuego de tu ardiente caricia Ver en tus ojos como mágico el tiempo Se detiene un momento Ana Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta cantilena Ana como madre y arena Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos ardían Eres una extraña melodía La razón de mi agonía Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta cantilena Ana como madre y arena Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos A la luz de una lámpara encendida Escribí esta canción de amor Para mí es muy triste cantarla Pero así es como alivio mi dolor Allá afuera está cayendo la lluvia Y aquí dentro Estoy muriendo yo Nada más está conmigo en silencio Ya no tengo otra cosa en que pensar Aquí en nuestras cuatro paredes Aquí hubo una vez amor Aquí yo te juré Que te quería Aquí aquello ya se derrumbó Y que se arretró Que tu anís El papel está mojado de llanto Y el tintero vacío se quedó El reloj me está diciendo que debo Admitir que ya mi tiempo terminó Aquí en nuestras cuatro paredes Aquí hubo una vez amor Aquí yo te juré Que te quería Aquí aquello ya se derrumbó Aquí en nuestras cuatro paredes 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 Rocona Será difícil Después del tiempo Que he sido tan sincero con Mis sentimientos Cambiar mi vida Si me he entregado En cuerpo y alma Cada vez que yo Me he enamorado Será difícil Más no imposible Cambiar mi forma de pensar Cambiar mi sueño Y acostumbrarme A ser tan frío Y tan distante Para no volver a enamorarme De mañana en adelante Cambiaré Y mi corazón De piedra se llenaré Será una muralla Infranqueable De mañana en adelante Trataré De pensar en mí primero Y yo después Y nunca más Volver a enamorarme Nunca más Nunca más Nunca más Será difícil Más no imposible Más no imposible Más no imposible Cambiar mi forma de pensar Cambiar mis sueños Cambiar mis sueños Y acostumbrarme A ser tan frío A ser tan frío Y tan distante De mañana en adelante De mañana en adelante De mañana en adelante Trataré De pensar en mí Primero y yo después Y nunca más Volver a enamorarme Nunca más Nunca más De mañana en adelante Cambiaré Y mi corazón De piedra se llenaré Por haberte amado tanto Por quererte Y sé cuando Tuve dudas Que me amaras Como yo Así Como un árbol en otoño Vi caer las olas secas Y creí que me moría Para mi amor Puede ser que no te diga Noche a noche Día a día Pero ya no puedo más Vivir sin ti Puede ser que no te diga Noche a noche Día a día Pero yo te quiero Solo para mí Déjame soñar Con volverte a ver Con besarte una vez más Y sé Que podré esperar Lograré calmar La esperanza La esperanza De tenerte Así Déjame creer Que estás junto a mí Como siempre fue Como creí Y podré vivir Una noche más En un amor Que hoy Tal vez se irá Salve Y aunque tú Te alejes Seguiré Tus pasos Regálame una noche Yo quiero estar contigo Regálame una gota de rocío No lo puedes negar Que me quieres amar Y aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una noche No me reproches nada La vida continúa Y no nos queda nada Regálame una noche No me reproches nada Porque te está esperando Mis besos Y mi almohada No lo puedes negar Que me quieres amar Y aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una noche No me reproches nada La vida continúa Y no nos queda Y no nos queda nada Regálame una noche No me reproches nada Porque te está esperando Mis besos Y mi almohada Regálame una noche No me reproches nada Tú llenas mis sueños Como el bosque en la noche Como un árbol a brisa Como lluvia al caer Como el aire Si llueve En montañas remotas Tú llenas mis sueños Y todo mi ser Déjame amarte Que mis sueños son tuyos Déjame dibujarte Como rayos del sol Déjame que en tu pecho Esté siempre contigo Déjame amarte Con todo mi ser Y quise arrepentir Que tu año Te llamo De mis sueños son tuyos Déjame amarte con todo mi ser Como llenas mis sueños, como el bosque en la noche Como un árbol a brisa, como lluvia al caer Déjame que en tu pecho, que esté siempre contigo Déjame amarte con todo mi ser En el canal de Youtube de Titicia Retro tenemos dos muy buenos programas Los viernes a las 8 de la noche, La Lunada Con lo mejor de la música tropical de nuestros artistas Y los sábados a las 4 de la tarde, Rocola La música romántica de nuestros artistas nacionales En el canal de Youtube de Titicia Retro Una muralla infranqueable Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos que no olvidarás Es Rocola un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Armarán morir mis ilusiones Ararán morir mis ilusiones Y que al unir sus corazones Ante el altar está llorando mundo, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María, mentirá también, al decir que sí, y al besar la cruz, pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel, a quien quería, y quisiera retro, que tu anies, ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María, Ave María, dentro su alma está gritando, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, hua María,Wow… te quieres ir de mi lado, me da igual… No creas que yo te lo voy a soportar Guarda tus cosas y vete sin llorar Has recobrado otra vez tu libertad Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Total que no has sido la única que me has sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Me da igual Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, te quedas o te vas Y cuando juegues con mi vida y decide ya Y decide ya Me da igual, me da igual Total que no has sido la única que me has sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Ven acá Dímelo Reconozcamos que este amor Se terminó Se acabó La pasión La pasión Ya no hay amor en las mañanas No hay suspiros en mi almohada Nuestro amor no va Se acabó No va Ya lo ves Nos hemos vuelto como extraños Y esto es como hacernos daño Y no, no va Nuestro amor no va Se acabó No va Para que Seguir así Pena tras pena Este amor casi es condena Y no, no va No va Desde hoy Sufriré Se llenará de un gran vacío Mi existir Es mejor Ya lo ves Sigue adelante Y que haya suerte No quiero volver a verte 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 Nuestro amor no va Se acabó No va Ya lo ves Nos hemos vuelto como extraños Y esto es como hacernos daño Y no, no va Nuestro amor no va Se acabó No va Los mejores recuerdos en Rocola No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tu boca Que dominan mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo debía quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando yo te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus besos Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientes clavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientes clavo Y amor del universo Ya no sé qué es que me siento ¿Vuelven? A mi mente De los destellos, de los días aquellos, que yo fui tan feliz contigo Vuelven el camino, las flores, el parque y los amores que contigo viví Tú me amabas, yo te amaba amar, no sé lo que pasó Miles de ilusiones perdidas y mil noches sin días, fue lo que yo sentí De pronto, miles de recuerdos inciertos, de cariños ya muertos, es lo que hoy hay de mí Vuelven a mi mente destellos, de los días aquellos, que yo fui tan feliz Contigo, miles de ilusiones perdidas y mil noches sin días, yo de pronto sentí Tú me amabas, yo te amaba amar, no sé lo que pasó Miles de recuerdos inciertos, de cariños ya muertos, es lo que hoy hay de mí Es lo que hoy hay de mí Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí, voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 felicidad, que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te metí, siendo tu amor todo temí Creo que voy a enloquecer, creo que voy a enloquecer, creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicidad, que sólo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia, yo te pido, quiero que estés siempre conmigo Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande Que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad Lo que era fracasar, lo que era fracasar Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar, por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy, es mejor que la olvides O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti ella te ignore Dame, 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 dame …y dame, dame, dame Tú me puedes dar Un consejo te doy es mejor Que la olvides Oh, es que tienes una obsesión Oh, perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti Ella te ignores No es posible que te quiera más que todo Y que sigas suplicando Que me creas No importa Nunca te vi tan adorable como luces hoy El brillo de la luna sobra Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Pues cruces con rosa roja Buscan tu mirar Y te mueves en tu traje rojo Y tu pelo irradia a luz hasta cegar Me hace vibrar Linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Qué bellas luces son Jamás había soñado la diosa que parece soy Un ángel Un ángel que de mi soñar Ángel amante Y de mi pensamiento Como fue la brisa que hay Cuando sonríes y al mirar No puedo respirar Me estremece ver tu fuerte fino Combinarse con la claridad Paz de tu bondad En la intensidad Linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Soy para ti Tú para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Qué bellas luces son Nunca olvidaré Linda mujer De bellas luces De bellas luces Hoy Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Mi Linda mujer Mi Linda mujer Mi Linda mujer Ayer Ayer Leyendo el diario Supe Que te casaste Tu foto Sonreía Qué bien Que simulaste Llevabas Llevabas Traje largo Y un flamante Marito Sonreía Pensando Llevarla No ha podido Las páginas Sociales Te augrafan La dicha De ser Una señora De todas Mis desdichas Con muchos Apellidos Posición Posición Importante Posición Joven Gentil Tonita Y el mundo Por dejarte Ayer 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 Leyendo El diario Supe Que te casaste Las páginas Sociales No cuentan Que me amaste No cuentan No cuentan No cuentan No cuentan El diario supe que te casaste Las páginas sociales No cuentan que me amaste 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 No cuentan que me amaste